Tu be for not you be, mi vida aquí No daba más, te fui en un trigo Tu tinto la mía Pasan la mierda yo, recé y rajé Me fui a llenar de frititos mi estoraje Y allá fui por mi green card, me fui dejando todo pendiente Baby, el aire acondicionado iba a rajar al fin mi raja de aspe Corrándose, coyotes de laredo, come mierdas Calor feroz, brujería Con la vieja de aire me fui a cruzar Con fiebre y con miedo también El río bravo Narcocorridos de Ciudad Juaré Tonto de mí Y allí sirve la cucaracha Y allí sirve la cucaracha For the price of a mobile Llovia noche llene me Yo allí Yo allí Pensando en vos siempre Pensando en vos siempre Pensando en vos siempre Siempre estaría lo que Pensando en vos siempre Siempre estaría lo que Pensando en vos siempre Siempre estaría lo que